de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Bienvenido y muchas gracias por su tiempo, doctor. ¿Qué tal? Al contrario, muchas gracias a usted y a su programa La Octava. Muchas gracias. Pues preguntarle por lo que acabamos de escuchar. Decían por ahí en Morena Anda de Shopping en McAllen. ¿Qué sabemos del paradero de Cristian N., doctor? Bueno, mire, lo que le puedo indicar es que hemos emitido ya los documentos que nos permiten realizar una amplia búsqueda de esta persona. Como usted sabe, está sustraído de la justicia y para nosotros significa de inmediato hacer ya las notificaciones. En particular, estamos notificando al Instituto de Migración porque es donde puede existir la posibilidad de que pueda salir por algunas de las fronteras de los aeropuertos o puertos del país. También están notificadas nuestras contrapartes a nivel nacional en todas las fiscalías de la República, de las diferentes fiscalías estatales. Y hemos también ya emitido ya la propuesta para que se lance la ficha roja a Interpol. Esto llevó un procedimiento porque tiene que ser comunicada a la sede de Interpol en Francia, quien valora los elementos y luego ya hace la búsqueda internacional. Pero ya está en la búsqueda. Y quisiera agregar, si me permite, Luisa, que el caso particularmente de estos ex-servidores, como usted bien lo comentó al inicio y por eso deseo señalarlo, no estar relacionado necesariamente con el tema de lo que ha sido la corrupción de bienes raíces en Méditos Juárez. Ahí arrancó una parte de la investigación, pero esta es otra línea, una línea muy específica que por eso deseo que la dejemos muy en claro. Porque lo que ocurrió fue que al haber asignado, como bien comentaba en la nota, una cantidad de recursos importantes para la demolición de diferentes áreas que fueron afectadas por los sismos, así como mantenimiento, edificios, se hizo una acción simulada por parte de las autoridades con empresas donde estas personas que ahora están siendo llevadas ante juez fueron los prestanombres para que se simulara este proceso. Lo explico más claramente. Se asignaron contratos por más uno, dos de ellos igual, idénticos, de más de setenta y cinco millones de pesos y luego otros que llegan a esta suma que ya hemos referido de más de doscientos y ellos mismos supervisaron los trabajos, dijeron que estaban terminados, se pagó a las empresas y nada de esto ocurrió porque esas empresas son empresas que nunca operaron en términos reales. Así que nosotros estamos citando también como se señaló correctamente a estas personas para comparecer ante juez por dos delitos importantes. Uno es el del uso ilegal de atribuciones y facultades cometidos por servidores públicos y la otra por su actuación como asociación delictuosa. Le quiero decir que además a ustedes, auditorio, estamos en una vez que esté ya este proceso, estaremos haciendo un desglose ante las autoridades federales, a la Fiscalía General de la República, por la posible comisión de delitos fiscales o por la operación de recursos de procedencia ilícita. Creemos que esto es importante porque es otra vertiente, vamos a decirlo así, de una conducta que debe de ser sancionada ante juez y por eso se lograron emitir estas órdenes de aprehensión, por eso nos presentamos a los domicilios de estas personas y se logró ubicar a tres de los que teníamos en la lista y decidimos comunicar el caso del señor Cristian N. por la importancia que tiene para nosotros, bien lo decía, esta persona está ahora como representante en la ciudad, pero el Congreso permite que no tengan inmunidad procesal y por lo tanto es importante decirle que vale la pena ser presente ante la justicia para que se aclare ante juez la situación y sobre todo los hechos y las pruebas que lo señala como prueba responsable de estos delitos. Luisa, muchas gracias. A usted entonces, doctor, déjeme entender bien, el uso ilegal de atribuciones y facultades como servidor público y asociación delictuosa tiene que ver únicamente con esta pues falsa, digamos, construcción o con, pues sí, todo esto que se malusó de recursos públicos para supuestamente mitigar los daños del sismo, únicamente las acusaciones hasta ahora, pero podría ser que las otras acusaciones por el territorio y los tiempos de el tema de fraude, bueno, de cártel inmobiliario, pues esta red de sobornos por llamarlo de una manera, también le toque, aunque no es por eso que se le está buscando. Sí, recuerde que nuestro sistema, los delitos tienen que ser claros y también tienen que tener la posibilidad de que se puedan ajustar a la persona para que se pueda hacer la imputación a quien ha cometido la falta. De tal suerte que le puedo decir, ya tenemos dos personas, como usted conoce o se ha difundido, que están sujetas a proceso por enriquecimiento ilícito, en donde se demostró que utilizando su encargo, hacían este tipo de permisos que permitían que se elevaran niveles o que se, a cambio de ellos, de estos permisos, recibieran beneficios de carácter inmobiliario. Pero esa información y ese proceso es específico para estas personas. Sin duda están ocurriendo en la alcaldía y por eso pareciera que es una, digamos, conjunto de acciones concatenadas, pero cada una de ellas tiene su propio espacio, su propia dimensión y por supuesto que en cada una de ellas nosotros hemos fortalecido nuestra investigación con indicios, con pruebas y testimonios puntuales que estamos presentando ante juez que conoce de la causa y determine la situación jurídica de las personas señaladas. Entonces déjeme preguntarle, justo por separado, por este caso digamos que se investiga en lo vinculado a la mitigación de los daños del sismo, ¿el tema termina ahí siendo el exdelegado la más alta autoridad o también es un proceso que podría atraer a más personas detenidas? Y en el lado del cártel inmobiliario, sé que usted no lo puede decir así, pero bueno, de este lado sí, está un exdirector jurídico y un exdirector de obras también. Evidentemente esto podría tocar hasta a los delegados. ¿Está eso previsto, digamos, la investigación por lo menos podría seguir su curso hacia allá? Bueno, dicho como usted lo comenta, por supuesto que están abiertas todas las líneas, Lisa. Pero si me permite decirle, sí, tiene usted razón. Para este caso específico estamos hablando de servidores, ex servidores públicos y lo voy a señalar muy puntualmente, por eso lo quiero comentar. Fíjese, uno de ellos, el señor Ismael N., fungió como contralor interno, como director de recursos materiales y servicios urbanos y como director general de administración. De tal suerte que es una persona que conocía, tenía los elementos y por eso es importante señalarlo. Él estuvo claro de qué momento llegó el dinero, para qué estaba destinado ese recurso, como lo estamos señalando, y cómo se podía hacer la asignación. Y trabajó junto con el señor José Ramón N. y el señor Alejandro N., quienes en su momento uno era de servicios generales y el otro era subdirector y se encargaba de la supervisión de las obras, quienes fueron los que hicieron todo este enamiaje junto con el entonces jefe delegacional. De tal suerte que si usted observa, está muy clara la actuación y por eso lo estamos nosotros queriendo perfilar y dejar muy en claro. Este hecho, estos hechos, configuran estos dos delitos específicos que hemos comentado, que es esta asociación delictuosa y este uso indebido de atribuciones y facultades. Y habrá que esperar cuando se presente, que respondan y presenten ellos lo que a su derecho convenga, pero tendrá que explicar qué pasó con esos recursos, qué ha pasado con esta formación de esas empresas, cuál es el destino que finalmente ocurrió con los mismos, y será parte del proceso de investigación que quizás toque a otras personas o intereses. Pero por ahora lo que tenemos son estos elementos, Luisa, y sobre ello estamos trabajando. 30 segunditos, le robo, doctor. Y hay, digamos, alguna persona no funcionaria pública, empresas privados que hayan participado en este mismo esquema, por ejemplo, para simular operaciones con estos recursos destinados a los mitigaciones del sismo. Sí, sí, pero son, digamos, van a tener que ser tratados distintos. Estos tuvieron el carácter de servidores públicos. Las otras personas están, digamos, tratadas de una manera diferente, todas las que como ciudadanos o prestanombres, si ellos jugaron un papel en el manejo de los recursos, tendrán un tratamiento distinto en cuanto al perfil o al tipo de delito. Pero sí, le comento, estamos investigando también a esas personas. Hubo incluso la intención de cerrar, por ejemplo, las propias, o sea, de liquidar las empresas. Ha sido motivo de investigación, por lo que le decía, se constituyeron en simulación de empresas como tal, porque no funcionaron. Y esto lleva, desde luego, a otras investigaciones, y se lo digo incluso, a otros niveles de responsabilidad con autoridades involucradas. Hablo de la UIF, hablo de la Secretaría de Hacienda, de la Procuraduría Fiscal, y desde luego de la Fiscalía General de la República, entre otros. Así que, bueno, esto es un hilo de una cosa mucho más importante. Bueno, pues ojalá nos mantenga al tanto como siempre. Muchísimas gracias por su tiempo, doctor Ulises Lara. Y aquí seguimos todas las pistas que nos deja por acá. Gracias. Amable por su tiempo. Gracias. Buenos días. Igualmente. Muy buena tarde. Hacemos un giro a la información. El día de hoy se cumplen 17 años del montaje que hizo el gobierno.